Hola, amigos futboleros. Bienvenidos a nuestro canal, donde respiramos y vivimos el fútbol colombiano. Aquí encontrarás todas las últimas novedades sobre equipos y jugadores. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle del deporte rey en Colombia. En Estados Unidos se pasaron de recursivos para anunciar un cambio de Atlético Nacional. Las cosas más insólitas no suceden únicamente en el fútbol colombiano. Atlético Nacional se enfrentó al América de México en un amistoso internacional que se disputó en Estados Unidos y terminó igualado a dos goles. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera tan particular en que anuncian las sustituciones, pues ni en Colombia se atrevieron a tanto. En esta ocasión tuvieron que apelar a una tablet para anunciar un cambio. En Estados Unidos se pasaron de recursivos para anunciar un cambio de Atlético Nacional. El debut de Efraín Juárez como entrenador de Atlético Nacional sucedió en Orlando, Florida, contra un histórico equipo mexicano como lo es América, pero justo antes que se terminara el primer tiempo, Alfredo Morelos desenvainó tremendo zapatazo que se coló en el pórtico defendido por Rodolfo Cota, quien poco pudo hacer ante la potencia con la que iba el balón. De esta manera terminó el primer tiempo, así que los mexicanos salieron, con todo, para el complemento y un autogol de Simón García trajo el empate parcial, que poco tiempo duró, pues Álvaro Angulo volvió a adelantar al conjunto, Verdolaga, tras una destacada jugada de Andrés Felipe Román. Cuando parecía que el partido terminaría en empate, llegó una pena máxima en favor de los mexicanos que igualó las acciones del compromiso.